Rory Fernández por ejemplo está trabajando diferenciado, él sigue entrenando acá en el Centro Deportivo Azul, viene todos los días, hoy día por ejemplo se ve una historia ahí con la camiseta de la U, con el esfuerzo y todo eso, pero el jugador ya fue notificado, como lo comentábamos ayer, de que se le va a buscar cruz, pero mientras no aparezca un equipo que salga a préstamo, o un equipo que lo quiera comprar, o un equipo que muestra su interés, el jugador va a seguir acá las dependencias del Centro Deportivo Azul, tiene contrato. Lo mismo pasa con Pablo Oranguiz, que me dicen que faltan detalles mínimos para que pueda llegar al cuadro de Ñúblense, y hay otros jugadores, Bastián Ubal, Cristóbal Muñoz, creo que Navarrete, también que están trabajando de manera aparte y que seguramente no serán considerados durante la temporada 2023 por parte de Pelegrino. El resto de los jugadores se juegan en gran parte y gran chance en estos partidos amistosos mañana con Real San Joaquín. Quiero ir al caso Nery Domínguez, porque surgió desde Argentina el interés y real, por parte de Rosario Central, de llevarse a Nery Domínguez, jugador que le interesa a su nuevo director técnico, Miguel Ángel Ruso. Bueno, que alguna vez sonara acá y que debatíamos, estuvimos un programa entero hablando de la posibilidad de que si Ruso volvía o no a la Universidad de Chile. Bueno, Ruso ya fue oficializado, ya fue presentado, ya comienzan los trabajos de Rosario Central, y el vicepresidente de Rosario Central ha señalado que hay un interés real por Nery Domínguez. ¿Qué dicen acá o cuál es la situación real en la Universidad de Chile? Es que el jugador no tiene clavosula de salida, que si Rosario Central quiere llevarse a Nery Domínguez tiene que comprarlo y ante eso no es un jugador barato y la Universidad de Chile no quiere desprenderse de Nery Domínguez porque es un jugador fundamental para Mauricio Pelegrino y es tan fundamental para este plantel que incluso podría ser el nuevo capitán de la Universidad de Chile para la temporada 2023. Así que un Nery Domínguez que es lo más seguro que siga acá en el Centro Deportivo Azul, a pesar del interés del cuadro de Rosario Central, a él le queda todo este año de contrato todavía. Es que sería un golpe muy, muy duro a la estantería defensiva de la U, o sea, un jugador que recuperó esa zona del campo de juego junto a Casanova, ayer lo mencionábamos en la dupla. Exactamente, o sea, de verdad que después de tanto remar para morir en la orilla, yo creo que claramente lo que dice Marcelo tiene todo sentido, el asidero completo de que la dirigencia lo retenga a como dé lugar y que no lo deje partir de nuevo a Argentina. Bueno, se hicieron muchos esfuerzos también económicos como para traerlo y claro, si es que incluso Marcelo están pensando en pasarle a la geneta, o sea, ya estamos hablando de una incidencia dentro del plantel, también dentro del camarín, súper importante de un hombre con recorrido. Sí, 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 un jugador que estuvo más, aparte de lo que sucedía el último semestre, era jugador nuevo, aparte me refiero a las situaciones de camarín, de extrafútbol, lo miraban un poco más de lejos, pero hoy ya es parte de este nuevo liderazgo que va a haber en el vestuario de la Universidad de Chile y que parte por Neri Domínguez que fuera capitán de Racing de Vallanea, por ejemplo, y que fue despedido y ovacionado como ídolo después de cuatro años y medio de un Racing que, de hecho, él venía independiente, ¿no? Al principio, obviamente, no era muy querido, pero se fue ganando la afición de a poco y terminó siendo capitán e ídolo. Bueno, y yo creo que ese liderazgo, claro, Neri Domínguez, al interior del vestuario, lo tiene y es el principal candidato para ser el capitán de la Universidad de Chile para esta temporada 2023, donde en la U espera, no se repita, no solamente lo del rendimiento deportivo del año pasado, sino que la gran cantidad de capitanes que tuvo, llegó a tener ocho durante la temporada de la U el año pasado. Entonces, ahora no, uno a lo máximo dos, ya si no están esos dos, tres, pero ahí que no pase a tantos capitanes durante la temporada. A mí me da la sensación que va entre Casanova, el propio Neri Domínguez, por ahí va un poco la capitanía para esta temporada en la Universidad de Chile. No, porque formado en la U, pero... Me parece que no tanto. Bueno, siempre, alguien decía que nunca es bueno que los arqueros sean los capitanes, ¿no? Porque están lejos de todo. A Tocari no le gustaba, de hecho, le dio la... Él era el capitán en su... Perdona, al Tolo Gallego. En su momento era el Tigre Muñoz y se la dieron a Scotty justamente por lo mismo. Para no... Porque tener que cruzar la cancha, por ejemplo, para hablar con la árbitro, con... A hacer ese diálogo podía malinterpretarse y que lo pudieran amonestar en ese momento. Pero, claro, lo de los capitanes tiene también un sentido de que los referentes que llegaron a la U, además el gran referente que llegó a la U para llevar esa labor, era Seymour y quien no era titular. Además, entonces, el capitán no llevaba la jineta y ahí es donde empezó la jineta a pasar de brazo en brazo, llegando a jugadores que no habían tenido la experiencia o la identificación tanto con la Universidad de Chile. Sí, a mí me parece que, con la pregunta que me hace Ignacio, el campo no tiene esa ascendencia sobre el resto al interior del vestuario de la Universidad de Chile. Y me parece que, después de algunos conflictos del año pasado, eso casi se descarta como un posible capitán para la temporada 2023. Bien, sobre... A propósito de arqueros, a mí me siguen insistiendo que sigue siendo la prioridad de Cristóbal Toceli y que no nombre más a Gabriel Castellón como posible. No, no, nada más. No más Castellón, no. Castellón no está dentro de las opciones, así que descartemos al hombre de Guachipato como posible, arqueros en la Universidad de Chile y que sigue siendo Toceli la opción y ahí están tratando de afinar detalles para que pueda llegar a la Universidad de Chile. Marcelo, una pregunta. El tema de Campos y todos los extrafutbolísticos del año pasado, me parece que Pellegrini tiene una política un poco más rígida justamente para contrarrestar esa situación y que no invada la cancha. El tema de la llegada de Toceli puede ser un factor que pese para Campos, sabiendo que hay ya ese elemento en su contra, por así decirlo, el factor extracancha del año pasado. Sí, sí, es un tema importante para Mauricio Pellegrino lo que pase fuera de la cancha. De hecho, él habló de un reglamento interno, un reglamento interno que se tiene que cumplir a rajatabala por parte de los futbolistas de la Universidad de Chile, que tiene que ver con atrasos, que tiene que ver con posibles peleas, que tenga que ver con situaciones extrafutbolísticas, como se vivieron el año pasado, que fueron varias, que tenga que ver con redes sociales, que también es súper importante. Básicamente en esos cuatro puntos que son fundamentales para un tema de reglamento interno y que se tienen que cumplir todos los jugadores. Y es súper rígido en ese sentido pelegrino y es muy amigo de la disciplina. Y sobre la llegada de Cristóbal Toceli, a mí me parece que podría potenciar bastante a Cristóbal Campos, porque es un arquero completamente distinto en personalidad a Campos. Es un arquero muy centrado a Cristóbal Toceli. Bueno, no vamos a descubrir la carrera ahora, pero que ha pasado por varios equipos, que ha sido campeón, que ha sido seleccionado, que ha estado como segundo y tercer arquero en selección chilena. Por lo tanto, es un arquero con experiencia y que le puede sumar bastante a Cristóbal Campos. Sí, de hecho, Toceli tiene muchas ganas de llegar a Universidad de Chile. ¿Y por qué se resuelve lo de Castellón ahora? Porque, a ver, Jerko Urra va a partir a Deportes Temuco, entonces Guachipato se va a quedar con Castellón, con Martín Parra, el ex golero de la U, y también con José Tomás Martínez, que tiene 19 años. Así que ahí se arma el cuadro de Deportes. El arquero todo este, digamos, esta temporada 2022, debajo de uno. Bueno, ¿me pueden hacer la última pregunta? Castor se la va a hacer. ¿Cómo ha sido la adaptación de Matías Saldivia al CDA, Marcelo Díaz? Que tú todos lo sabes, esos rincones ahí en la cisterna, en la Avenida Alfarrón. Me sorprendes con la pregunta, Castor, pero es muy buena, es muy buena, porque yo precisamente les quería hablar de Matías Saldivia, se me había olvidado. Y lo que ha hecho en estos días, lo que ha hecho en estos días, en esta semana de entrenamiento, recordemos que él comenzó el jueves pasado, ya cumple una semana entrenando con la Universidad de Chile, lo que me dicen a mí es positiva. Y es muy positiva, porque así ha sorprendido, gratamente, con el nivel que está hoy Matías Saldivia trabajando en la Universidad de Chile. Y él sabe, a mí me da la sensación, no lo he conversado con Saldivia, solamente lo de la conferencia de prensa, pero según lo que dijo él, él tiene que no entregar el 110%, él tiene que demostrar más que el resto. Él sabe que tiene que demostrar más que el resto, porque él viene, tiene su pasado, viene de Colo-Colo, llegó cuestionado por parte de la hinchada, costó su llegada, por lo tanto él sabe que tiene que responder más que el resto, y me parece que lo está demostrando, porque hasta el momento está muy bien evaluado por el cuerpo técnico de la Universidad de Chile, por Mauricio Pellegrino, me han dicho que ha tenido una muy buena semana de entrenamiento. Bien, Marcelo, entonces nosotros vamos a seguir hablando de la situación especial, ¿no?, de Matías Saldivia, considerando que viene de Colo-Colo y que fue precisamente uno de los temas en su presentación, seguirá siendo tema, no se da muy frecuentemente esto del cambio de equipo, de estos equipos, así, directamente, sin escalas. Eso, Marcelo, por allá lo despedimos a usted, ¿ah?, que le vaya bien, andá buscando a alguien, que mirá para todos lados. ¿Están persiguiendo? No, un bicharraco, me pareció, sí, me parecía un helicóptero. No, un bicharraco, me parecía un helicóptero. Ya, que estén bien, ¿ah? Chao.